Che, ya es la hora, ¿dónde estará Enzo? ¿dónde estará Enzo? Hay que filmar. Ah, ahí viene. Yo no soy Enzo, soy Mileno Ranieri. Y esto es La Previa Celeste. Hoy, con un invitado especial, Emiliano Ranieri de Loco por Temperley. Emi, bienvenido. Bueno, Facu, muchas gracias. Es un placer estar aquí con ustedes. Y la verdad que Temperley viene golpeado, no puede ni siquiera conseguir un punto de los últimos tres partidos. Y ahora se le viene un rival complicado, sabiendo que es una categoría muy pareja, donde todos los equipos están con poca diferencia, salvo los cuatro primeros. Es un torneo complicado y Temperley no la viene pasando nada bien. No la viene pasando nada bien y se viene el Deportivo Ristri. Para eso ya nos metemos en lo que es la semana de este Temperley, con los entrenamientos en un predio en la zona de Bursaco y con dos pésimas noticias traídas desde Córdoba. Dos lesionados, el histórico arquero Fede Crivelli y el mágico en campana. Por parte de Fede sufrió una lesión en el cuerno posterior del menisco interno de la rodilla izquierda y será intervenido quirúrgicamente en los próximos días. Esto quiere decir que se perderá el resto del campeonato. Por parte de Agustín Campana, arrastra un esguince de grado 2 del ligamento lateral interno y un esguince del grado 1 del ligamento lateral externo de la rodilla izquierda. Tendrá aproximadamente una recuperación de cuatro meses. Obviamente que estas dos lesiones implican algunos cambios en el club atlético de Tempré. Hay que ver cómo lo desarrolla Fernando Ruiz, que viene siendo muy cuestionado no solamente por el hincha de Tempré, sino en la parte dirigencial hay algunos que no están ya convencidos de lo que es este proyecto de largo plazo. Claro, le firmaron por dos años al exdirector técnico de Platense. Pero también tenemos que hablar de lo que es el historial. Contrate Deportivo Riestra. Dos partidos solamente disputaron Deportivo Riestra y Tempré. El último que se disputó fue en cancha de Chacarita por el último torneo donde se jugó el reducido que Tempré cayó 1 a 0. El otro partido fue por Copa Argentina por los 16 avos de final donde Tempré avanzó por penales. Y también no hay muchos jugadores. Es más, hemos encontrado un solo jugador que vistió la camiseta de ambos equipos, Antony Alonso, que le dio justamente la clasificación a los octavos de final de la Copa Argentina frente al Deportivo Riestra. Obviamente este partido tiene un sabor especial porque lo va a dirigir Gerardo Méndez Cedro. Ese que le dirigió frente al almirante Brown y que en declaraciones Gaspar Vega con el show de Tempré le había dicho que le habían ido a perder ese encuentro. Bueno, ojalá que el árbitro esta vez no influya demasiado. Si bien sabemos que Tempré no tiene un buen rendimiento, no tiene un buen funcionamiento, puede llegar a pasar cualquier cosa. Para saber toda la información del próximo rival de Tempré, Loana Mosquera nos trae toda la información. Deportivo Riestra se encuentra a decimosegundo en la tabla de posiciones del actual torneo. Tiene 15 puntos, solo dos más que Tempré. Los posibles 11 titulares para este lunes son Matías Vega, Leandro Caballero, Jason Murillo, Matías Contreras, Francisco Varanovsky, Guille Pereira, Sebastián López, Jonathan Goya, Leonel Buca, Walter Acuña y Maxi Rodríguez. Mañana tendremos la lista de convocados y estén atentos a las redes sociales para saber la formación confirmada. En su último partido perdió por 1 a 0 contra Estudiantes de Río Cuarto. Y lleva en total 5 partidos sin conseguir una victoria. Veremos qué propone frente a Tempré para cortar esa mala racha. Si todavía no te suscribiste y estás viendo el video, abajo te podés suscribir y poner las alertas para que te lleguen todas las notificaciones de todas las pruebas gasoleras. Y no se olviden que el 24 de julio, justo el día de hincha de Tempré, estaremos sorteando la camiseta del gasolero. Pero ahora ya nos tenemos que estar metiendo en lo que será este partido del día lunes de las 15 horas. Con las bajas y con algunas dudas que se plantean en esta once inicial, Emi. Sí, también con cambios obligados. Sabemos que Fede no va a estar en el arco, que Agustín Campana tampoco va a poder estar. Y bueno, ahora pensar también en el reemplazo de Facundo Gómez. Porque se fue expulsado en el partido contra el grano y no tenemos un central derecho por naturaleza. No tenemos central derecho y encima Tempré no tiene centrales. Generalmente tendría que tener este equipo cuatro marcadores centrales, no los tiene. Pero el que va a estar ocupándose el lugar por Facundo Gómez, será nada más y nada menos que Gaspar Vega. Sale de la posición de 5 tapón y estará en la zona baja, en lo que será la zona de la defensa central. Vamos a repasar lo que es este próximo once inicial de Tempré de cara al partido contra el partido de ristra. En el arco, el cambio obligado va a estar Joaquín Papaleo, que debía someterse a una operación en su dedo meñique y que no lo va a hacer. Entonces va a estar en el arco de Tempré. La duda en el sector derecho, todavía no sabemos si va a ser Agustín Sosa o Leonardo Zaragoza el que va a jugar. Después sí confirmado, la saga central Gaspar Vega y Facundo Rodríguez. Después de 3 va a estar el Chino Bustos. Con el retroceso de Vega hacia la parte de la defensa central, uno de los 5 va a ser seguramente Lucas Pitinari. Y volverá el piquito Ledo al once inicial, otra de las grandes dudas que tiene este plantel de cara a este encuentro. Podría ser Toledo junto con Franco Díaz. Y arriba, por un lado, por el sector izquierdo, va a estar Agustín Alione, el número 10. De delantero centro va a estar Facundo Pumpido. ¿Y quién será el reemplazante de Agustín Campana? ¿Estará Lucas Echuki Banduncial? ¿Volverá el ex Nueva Chicago a la titularidad? ¿O estará Elías El Puli Contreras, el ex independiente que también viene pidiendo pistas para estar dentro de los once? Varias dudas y varias cosas tiene para replantearse este plantel de Tempré. Pero obviamente, ojalá que siempre sea lo mejor para el gasolero. ¡Gracias!